Música Ha llegado la hora de la verdad. Uff, está muy serio. Igual trae malas noticias. Es que tampoco va a entrar en la sala bailando sevillanas. Que se ponga en pie el acusado. La deliberación ha sido sencilla, dado el peso de los testimonios escuchados. En el caso contra don Íñigo Cervera, alias el Peña, este tribunal ha llegado al siguiente veredicto. Le declaro... inocente de todos los cargos. No queda duda de que actuó en legítima defensa. ¿Quieres libre, mi amor? Ha salido todo bien, Lio, ¿no? Ya te dije que no perdieron la esperanza. Enhorabuena. Tu testimonio ha sido vital. Tan solo cumplo con mi deber. Pero reacciona que todo ya ha pasado. Por fin la suerte nos ha sonreído. No, Flora. No ha sido la suerte. Sino el buen hacer de mi abogado. He de reconocer que no me lo había puesto fácil. ¡Lora! ¡Orden en la sala! Ven ya. Felicidades, me alegro muy. ¡Gracias!